El boxeo significa mucho, es mi vida. Es algo que lo tengo aquí en mi pecho y sin el boxeo no soy nadie. Ser boxeadora y ser mujer no es difícil, aparte de que es un deporte masculino, no importa. Yo soy boxeadora porque aparte de eso de que es un deporte fuerte, me gusta mucho, me llena mucho. No es que yo sea fuerte o sea agresiva o sea no, todo lo contrario, soy una mujer muy pacífica del mundo, pero me encanta el boxeo. ¿Qué? No, no es tonto. Sane grandísimo, ¿yo? Oye, y la pelea de Mayweather con Pacquiao es un éxito. Horas antes de la pelea, parto con mis amigos, río, me gusta reír, hablar de otras cosas que no saben de la pelea, contar chistes, salir a caminar, trato de no pensar en ese momento de la pelea, es lo único que hago. Cuando estoy en el camerino, pienso en ya subirme al ring, en salir porque mi gente me está esperando, está esperando en ese momento que han estado esperando tanto tiempo así como yo. Sigo las instrucciones de mi entrenador, escucho a mi mamá que siempre está ahí, que no me descuide, que no baje la guardia, que esté encima de ella, o sea, escucho siempre a las personas que están ahí, más que todo a mi entrenador, más que todo a mi manager que también está ahí, mi madre que siempre está ahí dándome la bendición. Cuando escucho el himno nacional, el himno de mi país, es una emoción que corre por mi cuerpo, me grisa todo a la piel, pienso en mi país. Y al escuchar el himno, siempre se me agarapa en los ojos, siempre pienso en mi país. En llevarle la victoria a mi país y que sepan que no, que si habemos personas en este deporte, que somos venezolanos y que somos buenos en lo que hacemos, que no solo son los deportistas afuera. Cuando suena la campana, en ese momento lo único que pienso es en desarrollar todo lo que he venido haciendo en el gimnasio. Siempre me persino y me encomiendo a Dios y en ese momento no pasa nada por mi mente, no pienso nada. Lo único que pienso es en ella, la miro es a ella, me concentro en ella. No escucho nada. Para mi en ese momento no hay nadie alrededor de mi, ni siquiera en mi esquina. Ahora estoy más agresiva que antes, de verdad. Ya no pienso, ya no pienso tanto para golpear a mi, a mi contrincante, ya no tengo esa compasión de antes. Las personas que dicen que el boxeo es un deporte violento, les digo que no es un deporte violento, es un deporte, es un deporte más, como lo es el fútbol, como lo es el básquet, como lo es el béisbol. El boxeo me cambió la vida, mucho. Hoy en día soy otra persona, un poco más madura, tomo las cosas con más madurez, me ha ayudado a cambiar mucho. Claro, nunca he perdido la humildad que llevo dentro, siempre estoy con mi gente, nunca me olvido de donde vengo. Tuve una pelea con emoción, con entusiasmo, es que me gusta el boxeo, es algo que llevo dentro de mí y la vivo al máximo, no al mil, no al dos mil, sino a millones, a millones por ciento, o sea, la vivo dentro de mí en ese momento. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.